Amigos televidentes, nos encontramos acá en la ciudadela Maximiliano Obrien. En una de sus transversales apreciamos el trabajo que se viene desarrollando por parte de instituciones como el Consejo Provincial de Manaví y el GAC Municipal de nuestro Cantón. Estos trabajos también obedecen al pedido que han hecho la dirigencia de la ciudadela, de sus moradores. Y esto porque hace varios años el sector requiere realmente la atención por parte de las autoridades, por parte de las maquinarias. Y bueno, vemos que estos trabajos están llegando. Tenemos acá un morador a ver qué nos puede determinar, qué sugerencias hacemos en cuanto a estos trabajos. El nombre suyo es... Rubén Solís. Don Rubén Solís. Don Rubén Solís. Cuéntenos, don Rubén. ¿Qué recomendación usted le puede hacer como morador, morador de aquí del sector en cuanto a estos trabajos que se están desarrollando? La verdad que como morador de este sector, como usted lo acaba de manifestar, pues nosotros siempre hemos pedido, pues, y en todas partes creo que tenemos la misma necesidad de que estas calles sean arregladas. Como ahora se la está viendo que la están arreglando, pero esperemos que haga un trabajo gestionado como siempre. Lo que hacen es pasarle la maquinaria y vuelta queda así mismo. Bueno, pues, esperemos que por lo menos el municipio tome carta en el asunto, pues, y le ponga un relleno aquí que dure, para que no esto se haga lodo, porque esto aquí a veces no se puede salir y todo esto a veces es una diligencia, un enfermo, pero a veces es complicado cuando hay lodo. Ya, entendemos que ustedes anteriormente se han reunido con algunas autoridades del municipio para precisamente hacerle ver estos problemas que han tenido ustedes. Sí, ha habido reuniones a través de los municipios, los alcaldes, incluso los concejales. Ellos han prometido, pues, que en esta campaña iban a arreglar las calles dentro del cantón, todo lo que es las áreas rurales. Entonces, esperemos que, si lo han prometido, pues, que lo lleguen a cumplir, pues, que realmente la necesidad, pues, es muy grande dentro del cantón, pues, y esperemos que esto se gestione lo mejor que se puede hacer y esperemos que todo vaya por el buen camino de estas comunidades. Bueno, de a poco se están haciendo estos trabajos, con la posibilidad que hay en las instituciones, entendemos que la cantera aún no está habilitada y, bueno, vamos a ver, en todo caso, que este trabajo, al menos, en el corto tiempo, dé la satisfacción de la colectividad. Otro morador por acá, el nombre suyo es... Críspulo Lino. ¿Cristo? Críspulo. Críspulo Rodríguez. Lino. Lino, Lino. Cuéntate, ¿qué tiene que decir sobre estos trabajos? ¿Alguna sugerencia? No, para mí está muy bien que está este, como este, por aquí dando la máquina todo arreglado, la calle, porque está fea, todito, montoso, todo por aquí, y entonces, pues, en eso estamos también, porque agradecido de todo, lo dejen todo arregladito, la calle, bienvenido, gracias. Lo importante es que hay satisfacción en los moradores de acá, la ciudad maximiliano, o bien, esperamos que, en todo caso, se tenga acá la satisfacción. Bueno, hay maquinarias del Consejo Provincial, está el tanquero, hasta para el rodillo, veamos la cuchilla en estos momentos que está pasando por esta calle. Lo fundamental es que se tenga la atención hacia estos sectores populares que necesitan. Compañeros, la labor del GAC Municipal de Puerto López, administración del señor Miguel Ploa Murillo, desde acá el sector conocido como señora Maximiliano Brén, con imágenes de don Silvio Homero, reportó para ustedes, Tony Quijije.